Ah, ¿será esto? No, vale. Interro... Muy buenas, cracks, y sed bienvenidos a mi canal. Nuevamente estamos en este contraband polis en un día más en la frontera de Politska. No, Politska, ¿cómo se llama esto? Ah... Akaristán, Akaristán. Vale, tenemos que recordar... Uf, esto es una... Con tres fallos técnicos se prohíbe la entrada a los vehículos, ¿vale? Con tres fallos técnicos. Tarjeta del vehículo... Ojo, se me ha pasado algo aquí. Ah, vale. Tarjeta del vehículo, ¿vale? Cualquier error en el documento debería dar lugar a la denegación de la entrada, ¿vale? Lista de carga, ¿ok? Control técnico. Vale, el mal estado no motiva la entrada, a excepción de esto por la preparación de los Juegos Olímpicos, ¿vale? Y tenemos estos contrabandistas, ¿vale? Nacionalidad Akaristán. Edad del conductor 36, número fit en la matrícula. Y tenemos una musiquilla un tanto extraña. Vale, ese va sin matrícula adelante. Eso entiendo que es que le falta el parachoques, creo yo. Vale, vamos a ver. Esto cada vez se hace más difícil. Sí, sí. Esto cada vez se hace más difícil. Un teléfono importante. Regresa a la oficina del puesto fronterizo y recibe unos... Un 10, así no puedo. Se queda usted ahí en la aduana, ¿eh? Me llevo sus papeles, chato. O sea que no se puede ir de aquí. A ver. Teléfono, vamos a ver. ¿Qué pasa? Camarada. Esta mañana se encontró el cadáver de un hombre en la posada bajo el oso borracho. Normalmente estos casos los lleva el camarada Sorokin. Nuestros hombres ya están en el lugar. El sargento Bukov te contará los detalles. Vale, y voy a tener tiempo, ¿no? Joder. Esto no mola, tíos. Te vas a quedar aquí, chato. Intentaré hacerlo lo más rápido posible. Ahora vengo. No te preocupes tú, ¿eh? Tú sigue ahí. ¿Puedo saltar esto? Voy a poder saltar. Soy un pésimo atleta. Dejo esto abierto, ¿vale? Bueno, ya estamos llegando. Si no me la he pegado. Esperemos que no me la pegue ahora. Uf. Volver a la escena del crimen. Hablar con el sargento. No, la escena del... ¡Eh, eh, eh, eh! Frena, frena. La escena del crimen es aquí, entiendo, ¿no? Salta el borracho. Vamos a ponernos aquí. Aparcamos aquí para salir escopeteados. ¿Puedo encontrar cosas en los sitios? No hemos investigado nada. Es que, la verdad es que tal y como está planteado, es que no te dejan tiempo. Nada, tío. No tienes días libres. Podría estar el fin de semana, pues, para poder... ¿Tú eres el sargento? Cuéntame, ¿qué ha pasado? Es bueno que ya hayas llegado. El cuerpo fue encontrado por un encargado de la limpieza en la parte trasera. Hemos asegurado la zona. Hay seis sospechosos en el interior. Estaban aquí en el momento del asesinato. Comprueba todas las pistas y vuelve conmigo. Nadie sale de aquí sin tu permiso. Vale, interroga a los sospechosos. Está muy guapo el juego, tíos. Pero me voy a pasar aquí todo el día y a ver lo que gano. Vale, nadie sale de aquí sin mi permiso. Vamos a ver. Interroga a los sospechosos. Busca el cuerpo. Encontrar el arma homicida. Venga. A ver, ¿qué me explicas tú? Ayer nos pasamos un poco con el alcohol, pero había mucho que celebrar. Oleg estaba tan contento con este ascenso que incluso quería cancelar parte de mi deuda. No tengo ni idea de quién quería la muerte de Oleg. Vale. Parte de mi deuda. Este tío tiene una deuda. A ver si nos acordamos. Tú no te irás, ¿eh? ¿Tú quién eres? Los chicos me arrastraron aquí hasta aquí por la fuerza. Tenía que quedarme en casa con mi padre enfermo. Últimamente se encuentra peor. El encargado de la limpieza me parece muy sospechoso. Nos miraba de forma muy extraña durante toda la noche y trataba de escucharnos a escondidas. El encargado de la limpieza. Vale, ¿tú quién coño eres? Camarero. A ver. Anoche un par de tipos de la planta empacadora de carnes se detuvieron a echar unos tragos. Nada especial. Hasta que el encargado de la limpieza vino corriendo a contarme lo que había encontrado en la parte de atrás. Estaba pálido como una pared. Ya está. Solo esto tienes que contarme. Tú no habrás sido el asesino, ¿no? Vale. Vamos a ver. ¿Quién coño eres tú? ¿Me das de comer? Tengo hambre. Cuando Olek echó a Asa, me dieron ganas de matarlo. Ese maldito reloj ha estado en mi familia durante generaciones. Puede que haya soltado algunas palabras de más, pero nunca le haría daño a ese sinvergüenza. Será mejor que hables con Timur. Se ha estado comportando de forma extraña desde ayer. Timur. ¿Quién coño es Timur? A ver. ¿Este es camarero? Timur. Tú eres Timur, ¿eh? Normal. A ver, tú. Tienes pinta de sospechoso. Vinimos a celebrar el ascenso de Olek. Trabajamos juntos durante 10 años. No puedo creer que esté muerdo. Estoy seguro de que ese bastardo de Sahayev lo mató. Tenía una gran deuda que saldar con Olek. Vale. Muy bien. Vale. Encuentra el cuerpo porque no me pueden decir dónde... Bueno, seguramente me lo han dicho. ¡Ay, el encargado de la limpieza! ¡Ay, el encargado de la limpieza! Vamos a ver. Fue extraño. Cuando quise sacar la basura, me encontré con que la puerta del almacén estaba cerrada y las llaves habían desaparecido. Vale. Di la vuelta y entonces encontré el cuerpo. Antes había visto a este. La persona fallecida. Antes había visto. Discutiendo con un tipo con boina mientras jugaba a las cartas. Con boina, ¿eh? Un tipo con boina. Un tipo con boina. ¿Qué es este? Bueno. Cada uno apunta a lo que le da la gana, obviamente. Vamos a ver. Encuentra el arma homicida, dice. Bueno, primero tendría que ver el cuerpo, ¿no? Que es... Ah, el cuerpo está allí, tíos. El cuerpo está allí. Vale, vale. Ah, por aquí no puedo salir. Vale. ¿Esto qué es? ¿Lavabo? ¿Qué es? Ah, no puedo por aquí. Tengo que dar toda la vuelta. ¿En serio no tenéis una puerta trasera? ¿Contigo puedo hablar, sargento? Contigo no puedo hablar. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ver el cuerpo. Ya he hablado con todos. Ahora tengo que buscar el cuerpo y encontrar el arma homicida. A ver, amigo. Sepárese del cuerpo. A ver. Pobre. Lleva así varias horas. Está muerto. ¿Qué más da? Pobre, dice. Creo que deberíamos registrar el cuerpo primero y luego encontrar el arma homicida. Menos mal que tienes una linterna UV. Sí, menos mal que me la has recordado. Vale. ¿No deberíamos esperar a la científica? Vamos a registrar el cuerpo. A ver. Buscar el cuerpo. ¡Uh! El reloj. Vale, hemos registrado el cuerpo. ¡Hostia! Las pisadas. A ver. Busca el arma homicida. Vale, porque la habrá enterrado por aquí. No entiendo. No sabemos... Bueno, no le he mirado qué tipo de herida era. Cuchillo de cocina. Y yo ahora probablemente viene de la cocina de la posada. Yo ahora lo cojo y pongo mis huellas aquí. ¿Eh? Claro que sí. Hablar con el sargento. Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu decisión? Liberemos a Sagayev y Morin. Son inocentes. Liberemos a Petrosky y al camarero. Son inocentes. Dejemos libres a Timur y a la limpiadora. Son inocentes. Estos inocentes. Vale. Cago en su padre. Este es el del reloj, ¿no? Cuando Oleg echó a Asa, me dieron ganas de matarlo. Ese maldito reloj ha estado en mi familia durante generaciones. Puede que haya soltado algunas palabras de más, pero nunca le haría daño a ese sinvergüenza. Será mejor que hables con Timur. Se ha estado comportando de forma extraña desde ayer. A ver, un momento. Iniciales visibles. VM. Vale, pero ¿esto quiere decir que ha sido él? Porque si lo mata, recupera el reloj. Por lo tanto, yo entiendo que no lo tiene. Porque ya que lo mato, recupero el reloj. Si el reloj lo tiene ese... ¿Vale? Este no es. A ver. Ayer nos pasamos un poco en el alcohol, pero había mucho... Este es el que tiene más motivos. Incluso quería cancelar parte de mi deuda. No tengo ni idea de quién querría la muerte de Oleg. Parte de mi deuda. Parte de tu deuda. Confiesa. A ver, tú. ¿Qué decías? Los chicos me arrastraron hasta aquí por la fuerza. Tenía que quedarme en casa con mi padre enfermo últimamente. Ah, bueno, bueno. Espérate. Estoy todavía con la... ...encargado de limpieza. Vamos a ver. ¿Qué suela tenéis? Dejadme ver vuestra suela. A ver. Déjame ver. ¿Puedo ver algo por aquí? No. No puedo mirar las deudas. A ver, ¿este qué decía? No he hecho un par de tipos de planta empacadora de carne. Se detuvieron a echar unos tragos. Nada especial hasta que el encargado de la limpieza vino corriendo a contarme lo que había encontrado en la parte de atrás. Estaba pálido como una pared. Vale. Y este es el de la fiesta. Vinimos a celebrar el ascenso de Oleg. Trabajamos juntos durante 10 años. No puedo creer que esté muerto. O sea, tiene pinta de que ha sido el viejal es de allí o este. Estoy seguro de que ese bastardo es el jefe y lo mató. Tenía una gran deuda. Encargado de la limpieza. A ver, amigo. Tú, ¿qué ojo? ¿Por qué? Fue extraño cuando quise sacar la basura. Me encontré con que la puerta del almacén estaba cerrada. Y las llaves habían desaparecido. Y la vuelta y entonces encontré el cuerpo. Antes había visto a este, la persona fallecida, discutiendo con un tipo con boina mientras jugaba las cartas. Vale. Pero va a ser que no porque le habría recuperado el martillo, tío. Ahí el martillo, el cuchillo. O sea, alguien cogió el cuchillo de aquí, obviamente. Asesinato de misterio. Ah, ojo, ojo. Ah, no, no, pero no, no tengo nada. Se encontró el cadáver de un hombre. La posada normalmente estos casos de trata. Nuestros hombres están con el sargento. Ya, tío, pero es que no. La verdad es que no me dicen mucho, ¿eh? Probablemente viene de la cocina de la posada. Obvio. Iniciales visibles. No. A ver, es que pueden haber sido muchos, tío. A ver, explícamelo otra vez. El almacén. El almacén. Es que... O sea, adiós. Ojo. Eh, eh, eh. Un momento, un momento, un momento. Un momento, que hay lucecitas aquí. Que igual si apago las luces, puedo ver algo, ¿eh? Ojo. 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 Ojo, ojo. Ojo, ojo. ¿Por qué me deja apagar las luces? Las llaves habían desaparecido. Las llaves habían desaparecido. Este cuchillo va aquí. Este cuchillo va aquí. Vale. Las llaves habían desaparecido. Y tengo el reloj del tío este. O sea, no puede ser el del reloj que estamos... Estamos de acuerdo que no puede ser, ¿no? El del reloj. Este no tiene pinta ninguna. A ver, si le tiro el reloj a este tío aquí. ¿A qué lo he perdido por imbécil? Lo he perdido por imbécil. ¡Lo he perdido por imbécil! He perdido el reloj por imbécil. Tengo tu reloj. A ver, si se lo puedo tirar. Hostia puta, tíos. Pegor Sellaje. Es que es el único que tiene motivo. Realmente, tío. Dejemos libres a Timur y a la limpiadora. Venga. Son inocentes. Vale. Localiza el lugar de la fiesta en la zona jirdana. Camarada, hemos podido establecer que la muerte se produjo sobre las 7 de la mañana. Según la limpiadora. No puede haber ido muy lejos. Busca huellas de la fiesta en el jardín. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Localiza el lugar de la fiesta en la zona jardinada. Un lugar de la fiesta en la zona jardinada. Ah, será esto. No, vale. Interro... El asesino te ha atrapado. Has tomado la decisión equivocada. O sea que el asesino es Timur o la limpiadora. Vale. Petroski y el camarero son inocentes. Vamos a liberar a estos. Petroski y el camarero. Camarada, hemos podido establecer que la muerte se produjo sobre las 7 de la mañana. Según la limpiadora, nuestros invitados habían abandonado el edificio momentos antes. No pueden haber ido muy lejos. Busca huellas en la fiesta en el jardín. Vale. 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 Vale, entiendo que he dejado antes libre a alguien que me... O sea, no hay nadie. Nadie me sigue. Vale. Estamos de acuerdo. Nadie me sigue. Llego a la fiesta. Interroga a los sospechosos. Vale. Interroga a los sospechosos otra vez. Vale. Hay una fiesta. Vale, vale, vale. Ok. Vamos a ver. Volvemos. Vale. Vamos descartando, pero es un poquito... Cerraremos para que nadie se escape. A ver. Ahora vuelvo a interrogar a los sospechosos. Yo creo que el sospechoso principal es este. A ver. Háblame de la fiesta. Por la mañana, Timur propuso salir fuera. Apenas llegué al cenador. Creo que me perdí la película en el lugar. Timur propuso salir fuera. Vale. Cuando me desperté, Oleg ya no estaba en la mesa. Entonces volvimos a beber. Vale. A ver. Este yo creo que no es. Es que es tontería. Estamos sentados bajo un cenador y nos quedamos sin vodka. Timur fue al bar a por una botella y Oleg tuvo que ir al baño de detrás del edificio porque el del bar estaba cerrado. Egor se quedó dormido y yo me quedé solo con Nikita. Vale. Este se quedó dormido. A ver. ¿Qué me había dicho este? Creo que me perdí la película. Apenas llegué al cenador. Timur propuso ir fuera. ¿Vale? Este ha corroborado lo tuyo. Este ha corroborado lo tuyo. Estamos sentados en el cenador y nos quedamos sin vodka. Timur fue al bar a por una botella. Oleg tuvo. Vale. Timur se ausentó. Vale. Timur de momento. Timur, Timur. A ver, Timur. Cuéntame tu versión. ¿Qué hacías a las 7 de la mañana? Cuando fui a buscar una botella, ah, vale, bien, vi que el encargado de la limpieza iba detrás del edificio. Parecía que quería esconder algo bajo su ropa. Vale, esto de momento está cuadrando todo, ¿eh? Vamos a ver qué me dice este. Cuando los invitados salieron hacia las 6 de la tarde, dejaron un desorden terrible. Salí a fumar un cigarrillo y vi a uno de los invitados ir a la parte trasera del edificio. Bueno, creo que lo llamaban Timur. A ver. Parece que todo cuadra, ¿eh? Estoy entre el Timur y este, ¿vale? Por lo tanto. Sajef y Morín. Timur y la limpiadora son inocentes, ¿no? Obviamente. Claro, es la primera que he elegido. Vale, pues este son inocentes. Me quedan esos dos, que son los dos sospechosos, porque se están inculpando uno al otro. ¿No? Finalmente hemos conseguido abrir el almacén. Ya puedes echar un vistazo ahí. Vale, vamos al almacén. A ver, ¿eh? Os tengo localizados, ¿eh? Amigos. Me toquen las pelotas, ¿eh? Vale. Vale. Eh. Vale. Al almacén. Inspección al almacén. Uh, carta sospechosa. Vale, parece que... Venga, carta sospechosa. Comandante, de acuerdo con vuestra orden, he investigado a Olek, Bogdanov, y he confirmado sus vínculos con el KGP. ¡Guau! El soplón morirá hoy más tarde. ¡Viva Karistan Libre, Timur! Al loro. Al loro, al loro. Vale, no debería darle a espalda a nadie, ¿no? Pero bueno, vamos a investigar por aquí. Al loro, al loro, Timur. Pues... Pues yo habría apostado por el... Ojo. Archivo KGP. Los archivos secretos de KGP han sido encontrados. ¡Uno de 14! Estamos locos. Estamos locos, ¿no? O sea, no voy a hacer la colección ni harto vino. Muy bien. Arrestar al asesino. A ver. Aléjate de mí. Aléjate de mí, amigo. Arrestado. Está bien, fui yo, pero no me da ninguna pena. Es un simple chivato. Por culpa de esa escoria asquerosa, mi mujer y muchos inocentes están en la cárcel. Este gobierno enfermo enfrenta a la gente entre sí. Ofrece unos centavos por la cabeza de alguien. Los que se someten. El puño de sangre solo tiene un castigo. A este... Hostia, ocultar. ¿Vamos contra el régimen o qué, tíos? Está bien, fui yo. Hola, tíos. Por culpa de esa escoria asquerosa, mi mujer y muchos inocentes están en la cárcel. Este gobierno enfermo enfrenta a la gente entre sí. Ofrecen unos centavos por la cabeza de alguien. Para los que se someten, el puño de sangre solo tiene un castigo. A ver, sí y no. O sea, has cometido un asesinato porque es un chivato. ¿Vale? O sea... Una cosa es que vayas contra el gobierno. Otra cosa es que mates a un inocente que ha sido un soplón. ¿Vale? Ha sido un chivato. Pues porque lo está pasando a lo mejor igual de mal que tú y no ha tenido otra salida. Vete tú a saber. O sea... Es que es un jodido, ¿eh? Tíos, lo siento. En un acto de desesperación, Timur saca un cuchillo escondido en su zapato y lanza un ataque contra ti. Gracias a la rápida reacción del sargento Bikov, sales ileso de la situación. El asesino, con una herida de bala, es trasladado al hospital donde espera su juicio. Te has puesto del lado del gobierno. Bueno... ¡Ah, ves! Esto es lo que no quería. Bueno, vamos a seguir con nuestra rutina diaria. ¿Vale? No es lo que quería. O sea... Está mal... A ver, baja del coche. Baja del coche. Está mal planteado. O sea... Al final no ha sido contra un... Contra alguien del gobierno, digamos. Ha sido contra un chivato, que vale que ok, pero al final no deja de ser un asesinato. O sea, he intentado ser... Oye, ¿no tenía la rueda atrás pinchada? Ahora has pinchado la delante. ¡Hostia! Te ha aparecido el parachoques. X, G, Y... Vale, ahora ya sabiendo de qué palo va el juego, ¿vale? A ver, vamos a pedirle otra vez los papeles, aunque ya se lo habían pedido. Voy a irme de... Con los revolucionarios, ¿no? Vale, vamos a ver. Bueno, vamos a centrarnos, venga. Ikudal Toprak. Ikudal Toprak. Vale, este está bien. Ikubal. Vale, este está mal. Venga, la primera en la frente. Nombre. Vale. 571. 5S a 4. 5S 0571. 5S a 4, ¿vale? Válido hasta octubre del 80 caducao. Caducao. Venga. Ikudal Toprak. Vale, este es el nombre. Está bien aquí. Ok. Lleva este tipo de coche. Viene en tránsito. Muy bien. Esto está bien. Vale, número de registro. ¿Y esto con qué tenía que confirmar el número de registro? Es que no tiene... Permiso de entrada. No tiene el... Ah, bueno, sí. La tarjeta del vehículo. Pero esto yo lo comprobaba con algo, ¿no? Número de registro. A ver. El Graf Duke. El Graf Duke. ¿Cómo era esto? Los vehículos. ¿Dónde están los vehículos? Graf Duke. Este. ¿Vale? Es este coche. Ok. 4,910. Vale. Graf Duke. Perfecto. Vale. Este número de registro lo comparaba con algo, ¿no? Normas de acceso. Número de registro. ¿Cómo sé que estaba mal? Es que no tiene... No tiene el... Tipo de vehículo. Vale. La foto. Va bien. Ah, número de registro es este, coño. Hostia. X, Y, 0,33, 6, W. Oh, vale. Está bien. Ok. Venga. ¿Qué peso llevas, amigo? 3,800, ¿vale? Perfecto. Estás bien. ¿Vale? 3,800. Vale. Entonces tienes una rueda pinchada. ¿Vale? Una rueda pinchada. Ahora ya sí tienes el parachoques. Esto está roto. Una luz rota. Luz rota. ¿Vale? Oh, dos ventanillas. Bueno. Ya estás. Estás en la mierda. Estás en la mierda, amigo. Dos ventanillas. Vale. 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 Esto bien. Parachoques de atrás. Vale. Entiendo que sí que lo tiene el parachoques, ¿eh? Entiendo que sí. Rueda pinchada, hemos dicho. Vale. Todo esto, normas de acceso a tomar por culo, ¿vale? Todo esto está bien. La foto hemos dicho bien. Número de pasaporte. Peso del vehículo. Bien. Ahora vamos a mirar la lista de carga. Bueno, primero vamos a ver... Que no lleves droga, amigo. No he visto ni de qué nacionalidad eres. UR. O sea, aquí estamos. Nacionalidades. Eso de vehículo, no. Acaristán. Acaristán. Vale. No es. Vale. No tienes aquí nada. Perfecto. Abrimos. Nada. Vale. No tienes nada. Por lo tanto, vamos a... Vale. A contar uno de carbón. Vale. Parece que guay. No te voy a arrastrar... Arrestar. Y otra vez la musiquita de los cojones. No te voy a arrestar, amigo, pero no puedes entrar, ¿vale? De negada. Agascarla. Venga. Siguiente. Circula. Un momento. Venga. A ver. Vale. Bájate. 120 por qué. 120 por qué. ¿En qué le he cagado? Falta de espejos. Dios a la mierda. Vamos a... ¡No! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Pero por dónde vienen? No, no te vayas. Que se va. Que el colega se va. Me deja aquí. Con su padre. ¿Cómo se pira el cabrón? Mira cómo se pira el cabrón. Vamos. La escopeta es pa' corto. Necesito un rifle, tíos. Cuidado, una granada, amigo. Me estoy quedando sin balas. ¡Buah! ¡No me jodas! Ah, vale. Perdi un nombre. No, no, no. No, no. Voy a ir, voy a ir a cañonazo limpio, ¿eh? Verás tú qué rápido lo vamos a arreglar, amigo. Mierda. No, no, no. No puedes quedarte. No, no, no puedes quedarte. Están muy lejos, tío. Están muy lejos. Cago en todo. Tío, ¿cuántos? ¿Cuántos cojones? Con su padre. La que me han liado, tío, en un momento. Tratamiento del personal de los 300. ¿Y este entonces qué? Se me ha pirado el cabrón. ¿Con la leche? Me cago en la leche. Vengo muy cabreado, tío. Tenía, tenía un... A ver, ¿qué vendes tú? Que a lo mejor me vienes bien. Hostia, todo el alcohol que le había pillado. Es verdad, ¿era el contrabandista este? Ah, no, no, no. Este no era, este no era. Entonces con el alcohol que he hecho... Ah, lo he metido ahí ya, ¿no? Vale. Vamos a ver. Frankar, Frankar. Hierasimoz, Hierasimoz. Frankar, Frankar. Hierasimoz. Frankar. Hierasimoz. La voy a cagar aquí, Simoz. Vale. 5B19. 2D. Q6. Abril caducao. Mayo. Vale. Vale, lleva un varila. Vale. Hemos dicho que caducidad fuera. Foto qué. Así me gusta, calvo. Fit. Varila. 4x4. Hostia, Fit. Ojo, ojo. Este sí que no me lo pueden dejar pasar, ¿eh? 21, 3, 8 y L. 21, 3, 8 y L. Perfecto, vale. Tú te vas a ir entre rejas. Lo sabes, ¿no, amigo? Lo sabes. ¿Verdad? Lo sabes, ¿eh? Porque tú sabes que eres un contrabandista. Tú ya lo sabes. Yo lo voy a saber en breve. Bueno, yo ya lo sé. Vale, perfecto. Todo bien, todo bien. Parece que todo bien, amigo. Pero voy a hacer una pequeña revisión. Por si acaso. ¿Vale? Entonces, vamos a mirar cómo tenemos esto. Muy bien. Pum, pum, pum. Vale. Bien. Espejos. Ruedas. Bien. Permite que mire a ver. Todo bien. Todo bien. ¿Puedo arrestarlo aunque no encuentre nada? Dios, por, por, por... Ah, aquí, aquí, aquí te he visto. Vale, todo esto parece que bien. Te quito esto. ¿Por qué no puedo? ¿Falta mucho? Sí, falta mucho. Estoy intentando... ¿Por qué no me deja bajarla, tíos? Voy a mirar bien porque ya no me la cuelan los cabrones estos, ¿eh? ¿Por qué no puedo bajarlo, tío? No me deja bajarlo. ¿Lo veis que no me deja bajarlo? No sé por qué no me deja bajarlo. Ah, porque tengo que despejar... Vale, 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 vale. Tengo que despejar esta zona. Despeja la zona. Retira la carga. No se la habré cargado toda este ahora, ¿no? Vale, fuera. Sí, tenga cuidado porque lleva droga, ¿eh, cabrón? Fijo, ¿eh? No lleva nada. Qué raro que no lleves nada aquí. O sea, solo llevas un contrabando aquí. ¿En serio, tío? Solo esto. Ah, creía que habían salido corriendo. Que había oído. Vale. Pues ahora te voy a mirar. Ah, voy a mirar... Vamos, todo. Qué raro que se lo lleve eso, ¿eh? Muy raro, ¿eh? Muy raro que solo lleves eso. Y no me ha ofrecido ni siquiera me ha ofrecido dinerito, cabrón. Pues ahora. Amigo. Vale, equipaje confirmado. Nada por aquí. Esto sí. Supongo que será con cuchillo, ¿no? Y aquí nada. Ya está. Me parece muy poco. Me parece muy poco. ¿Dónde escondes más, cabrón? Reposa cabezas. Aquí no. Es que me parece muy poco. Me parece súper poco. Bueno, es igual. Chacho. Alta lego. Ha sido ascendido. Muy bien. Me despistó un poquillo. Un montón de cosas hay que llevar. Tengo un montón de cosas que llevar. Venga, despeja la zona, amigo. Va. Más madera. Marzo caducao. Venga. Fecha caducida. Siguiente. Número de pasaporte. 9G-77-0154. Bueno, este lo has acertado. Vienes por trabajo. El Tabet. Vamos a ver. ¿Qué cochecito me has traído, amigo? Un Tabet. Vale. Vale. Familiar. Un Tabet familiar. Perfecto. 1.520 kilogramos, amigo. Bueno. Estás en peso vacío. O sea que no llevas equipaje. No llevas nada. Perfecto. 120. Muy bien. Vamos a ver la matrícula. ¿Qué tal? W tal. 3196 SV. Muy bien. Vamos a inspeccionar tu vehículo. Tienes. ¿Esto está roto o me lo parece a mí? No, no está roto, ¿no? Lo tienes muy limpio. Lo tienes muy limpio. No está roto. No está roto. Bueno, yo no lo veo roto. Luces bien, parachoques bien. Vale. Ruedas. Perfecto. Perfecto. No te falta nada. Espejos. Rueda pinchada. Rueda pinchada, amigo. Vaya al taller más próximo, ¿vale? Parachoques. 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 Rueda bien. Sin drogas. Rueda bien. Si tú me teme prisa, que verás dónde vas a acabar. Te vas a salvar. De que no te arreste. Por pesado. Parece que todo bien, ¿eh? Todo bien en cuanto a coche. Pero, pero, lo siento mucho, amigo. Amigo Julijus. Tienes esto mal. Por lo tanto, denegado. Tu puta casa. Y con esto, cracks, acabamos el capítulo de hoy. El día de hoy. Próximo día. Tendremos que ir a comprar cosas. Porque vamos sin munición. Bueno, es que de hecho debería ir ahora a comprar cosas. Que de hecho es lo que voy a hacer. Rechazo justificado. Que he fallado. Pintanillas rotas. Luces rotas. Un like si os ha gustado el capítulo de hoy. Con munición y cositas. Hasta la próxima, cracks. Mucho que hacer mañana, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo que voy a hacer es... Encerrarme aquí. No, no, no. Todo, todo al coche. Exacto. Todo para el coche. Esto no. Para el coche. Buah, no cabe nada más, tú. Pues para mí me llevo esto encima. Vale. Esto. Pam, pam. No cabe nada más, tú. 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 No cabe nada más, tú.